Bienvenidos, bienvenidas a esta sesión 8, 8 aunque llevamos el tema 7 de Istmos en la Revolución Mexicana, tratando de vincular, recordemos, el caudillo, la persona, con sus ideas. Eso es importante porque, bueno, esta revolución es como muy personalista, no en balde estamos hablando de un país tradicionalista, y en la tradición la relación personal es esencial para entender la política, todavía, todavía es esencial. No están nada más las ideas, así en abstracto, estas ideas servidas por personas, sino más bien al revés, están las personas y hay ideas que sirven a las personas. Entonces, por eso es muy importante aquí el carrancismo, el villismo, el zapatismo, es decir, ideas que emanan de una figura carismática, de una figura que tiene un aura personal, personalista, muy importante. Bueno, nos toca el día de hoy hablar de Carranza, es una figura muy profunda, muy densa, y hay mucho de qué hablar, así que, pues vámonos rápido de una vez, nos ponemos las botas de siete leguas y nos vamos rápido, ¿no?, para no dejar trunco el tema. Y, primeramente, la bibliografía. La bibliografía, hay una novela muy interesante de los años 50, escrita por Fernando Benítez, es una novela que habla de los últimos días de Carranza, y se llama El Rey Viejo, tiene múltiples ediciones, se la recomiendo, editado por el Fondo de Cultura Económica. Hay otro texto que desafortunadamente no se ha reeditado, por eso no pongo ahí, no pongo la editorial, se llama El Militarismo Mexicano. Es de este español novelista, gran novelista de la generación del 98, Vicente Blasco Ibáñez. Vicente Blasco Ibáñez viene a México en 1919, 1920, se entrevista con los personajes más importantes de la política mexicana, entre ellos Carranza, entre ellos Obregón, y escribe este relato que se va publicando en partes en los periódicos y que luego publica en un libro, se llama El Militarismo Mexicano. Se puede acceder a él en internet, nada más se googlea El Militarismo Mexicano, PDF y aparece. Se lo recomiendo, está muy interesante, sobre todo porque es un relato, es un testimonio, es un relato de viva voz, cara a cara, face to face, con estos personajes muy importantes, sobre todo Carranza y Obregón. Hay otro libro que no lo había yo recomendado, la verdad se me había olvidado, y es uno de los grandes clásicos, Arnaldo Córdoba, La Ideología de la Revolución Mexicana. Ahora, obviamente tiene la particularidad de que es así como marxista el texto, pero es un texto muy bueno, fíjense cómo aquí, a diferencia de lo que nosotros estamos puntualizando, él habla de la ideología, y nosotros lo que estamos diciendo es, bueno, hubo muchas ideas vinculadas a las personas, no hubo realmente una ideología, sino, entre comillas, ideologías, y como están vinculadas a las personas, dirían los estudiosos, los sociólogos, que más que ideología son mentalidades, ¿verdad? Pero bueno, es un excelente libro, este libro de Arnaldo Córdoba, publicado desde los años 60's, aquí, bueno, yo les apunto el texto editado, en era 1981. Este relato de Martín Luis Guzmán, el mejor prosista de la Revolución Mexicana, sin duda alguna, ineluctable fin de Venustiano Carranza, que narra los últimos días de Carranza, hasta su asesinato, entre comillas, asesinato, algunos dirían fue suicidio, o, entre comillas, suicidio, y diríamos que fue un asesinato, un suicidio provocado, ¿verdad? Es un excelente texto, se lo recomiendo, está editado en Muertes Históricas, donde relata o pretende relatar los últimos días de Madero, no logra hacerlo, porque se conmueve tanto Martín Luis Guzmán que se bloquea y queda a la mitad, ¿sí? La muerte de Madero no es descrita por este escritor, valga la redundancia, pero sí la de Carranza, sí la de Díaz, ¿sí? Su plan, su proyecto era escribir una serie de relatos sobre los últimos días de las grandes figuras revolucionarias en México, porque prácticamente todos ellos murieron asesinados, murieron con violencia, Villa, Zapata, Obregón, ¿sí? Todos los grandes revolucionarios, Madero, Carranza mismo, mueren violentamente. No así Porfirio Díaz, por ejemplo, ¿verdad? Porfirio Díaz muere en París muy tranquilo, entre comillas, ¿verdad? Que también tiene un texto sobre Díaz magnífico, que se lo recomiendo en Muertes Históricas. Y finalmente lo que siempre he recomendado, la biografía del poder de Krause, ¿sí? Que tiene, son ocho biografías, ocho personajes, y los analiza muy bien Krause, siguiendo la línea inglesa de vincular la psicología del personaje con su contexto histórico, lo que llaman muchos la psicobiografía, ¿verdad? Y entonces hace buenos estudios sobre Madero, sobre Villa, sobre Carranza, etcétera, ¿no? Bueno, quiero leer esto de Octavio Paz, que está en el laberinto de la soledad, su primera edición es de 1950, ¿verdad? Luego ya lo adorna bastante bien en 1958, 59, pero dice lo siguiente. Villa cabalga todavía en el norte, en canciones y corridos. Zapata muere en cada feria popular. Madero se asoma a los balcones agitando la bandera nacional. Carranza y Obregón viajan aún en aquellos trenes revolucionarios, en un ir y venir por todo el país, alborotando los gallineros femeninos y arrancando a los jóvenes de la casa paterna. Todos lo siguen. ¿A dónde? Nadie lo sabe. Es la revolución, la palabra mágica, la palabra que va a cambiarlo todo y que nos va a dar una alegría inmensa y una muerte rápida. Por la revolución, el pueblo mexicano se adentra en sí mismo, en su pasado y en su sustancia, para extraer de su intimidad, de su entraña, la filiación. Bien, es un poquito lo que hemos tratado de ir haciendo, ¿verdad? Adentrarnos en el personaje y ver sus creencias, ¿sí? Y sus creencias, bueno, son las de México. Y no solamente son las de México de aquel entonces, sino descubrimos que son las de este México, ¿verdad? Que ese pasado no ha pasado, que está vivo, puesto que es una programación, una estructura que nos sigue riquiendo. Bien, Venustiano Carranza Garza, él nace en 1859, muere asesinado en 1920, ¿sí? Y hablemos un poquito de sus signos de identidad, sus señas de identidad. Fíjense que a él se le dice Don Venustiano Carranza, no se dice Don Álvaro Obregón, Don Francisco Madero, ¿no? El único don de la Revolución Mexicana es Carranza. Y implica un poquito como de respeto y también implica edad, ¿verdad? No era tan viejo, pero era más viejo, ¿sí? Tenía más edad que estos muchachitos que se rebelan contra Díaz, ¿sí? Madero tiene 37 años, Obregón tiene 33 años, Villa tiene 30 años, pues es gente joven, ¿sí? Carranza, como nace en 1849, ¿sí? Pues ya tiene en 1900, tiene… perdón, nace en 1859, tiene ya en 1900, pues 40 años. Ya entra en la madurez, podríamos decir, y para 1910 tiene 50 años. O sea, les lleva 20, 30 años a estos revolucionarios, ¿sí? De ahí un poco el don. También, peyorativamente, estos revolucionarios, desde Madero incluso, ¿sí? Le dicen el viejo, ¿sí? El viejo. Bueno, peyorativamente se podría dar a entender, ¿sí? Pero también el viejo implica sabiduría, ¿sí? Y vaya, Carranza, como que dentro de su cultivo de personalidad, porque es un hombre que cultiva su propia personalidad, ¿sí? Es un hombre que descubre la fotografía y tiene muchísimos retratos, ¿sí? Le encantaba fotografiarse, ¿sí? Y la fotografía se difunde, obviamente, y hay un culto a la personalidad de Carranza. En este cultivo, en este culto de la personalidad, viene su barba, a la Carlo Magno, ¿verdad? La barba florida, bueno, que envejece a cualquier persona, ¿sí? Y a él lo envejece, entre comillas, un poco más. Si se fijan, muere prácticamente a los 60, 61 años. No es un viejo. Bueno, yo diría que no, ¿verdad? ¿Estás de acuerdo, Rodrigo? Claro. No, no es jovencito, claro. Pero vaya, en relación a aquella cronología, a aquella demografía, pues sí. Sí, les llevaba 30, 40 años a todos los demás. Es de la generación de Bernardo Reyes, ¿sí? Es de la generación de Bernardo Reyes, que nace en el 49 Reyes. Es de la generación de Huerta, de Victoriano Huerta, que nace en el 50. Es de la generación de Limantur, que nace en el 54. Es decir, tenemos a un Venustiano Carranza que no es la nueva camada de revolucionarios. Por eso los revolucionarios sentían algo raro frente a él. Decían, este no es revolucionario. Y no, no lo era en el sentido demográfico del término, ¿verdad? Eso es importante. Era un hombre que, vamos a ver, es un reyista. Es un hombre que admira a Reyes, ¿sí? Igual que Huerta. Pero Carranza, obviamente, es más respetuoso de la ley. Es un civil, ¿sí? No es un hombre sanguinario, ¿sí? No es un hombre sanguinario como quién? Como Huerta, ¿sí? Como Victoriano Huerta, el dictador que lo vimos anteriormente. Bien, Madero nace en el 73. Entonces, ahí ya vemos que hay una diferencia de casi 20 años. Calles en el 77, Villa en el 78, Zapata en el 79, Obregón en el 80. Tenemos entonces aquí una diferencia de generación esencial para ir entendiendo a Carranza. Dice Krause que Carranza es puente entre siglos. Es un hombre del siglo XIX, pero que tiene que actuar en el siglo XX. Entonces, tiene ideas del XIX, pero comprende que esas ideas decimonónicas ya no encajan del todo en el siglo XX. Que esas ideas liberales que él mantiene ya no se adaptan del todo al siglo XX, ¿sí? Entonces, es como un puente. Trata de hacer un lazo entre el liberalismo y lo nuevo de la Revolución Mexicana. Que lo nuevo de la Revolución Mexicana, pues no es tan nuevo, es la colonia. La Revolución Mexicana es un regreso al origen. La colonia, al mundo prehispánico. En cierta forma, la Revolución es antiliberal. El liberalismo es la modernidad, es la propiedad privada, es el individualismo, es el Estado mínimo. Es la democracia, es la economía de mercado, es la burguesía. Y la Revolución como que trata, al menos en el discurso, de ir en contra de esto. Propiedad colectiva, indigenismo, la idea de que el Estado es dueño del suelo y del subsuelo, en lugar del rey. El rey lo era antes en la colonia. Ahora el rey es sustituido por la nación, whatever that means. La nación representada o reflejada por quién. Entonces, él trata como de enlazar, de enlazar de alguna manera estos dos conjuntos de ideas. El liberalismo del XIX y el antiliberalismo del siglo XX. Carranza tiene un currículum, como dirían los latinos, un cursus honorum porfirista. Él es un político de la época porfirista, actúa en el porfiriato. Cuando llega al poder, él ya sabe en qué consiste el poder. ¿A diferencia de quién? De Madero. Madero es un hombre nuevo, es alguien que no conoce la política tal como es. Despierta al pueblo, es un idealista, pero a la hora de sentarse en la silla presidencial, va a tener que aprender. Y claro, va aprendiendo, no es ningún tonto Madero. Pero, pues termina el aprendizaje con su asesinato. Carranza también sabe mucho, es asesinado. Aquí, en la revolución, sabes y no sabes y terminas muerto. Incluyendo ese gran revolucionario, muy inteligente, muy brillante, Obregón. Termina asesinado en el verano de 1928. ¿Verdad? Bien. Vamos a tener entonces aquí un currículum porfirista de Carranza. Es diputado local, es presidente municipal, es senador de la República, es candidato a gobernador y con Madero es gobernador de Coahuila. Entonces, tenemos que Carranza parte desde abajo. Diputado local, presidente municipal, de ahí se lanza al DF, al Senado. Incluso en 1909, es candidato a gobernador de Coahuila. Claro, vetado por Díaz, pero ya está ahí. Sabe gobernar, conoce la política. Y ahí pongo a Weber, más Weber, más Weber, que es este sociólogo que sabe bien lo que es la política. La política es sangre, es violencia. Y si no te gusta eso, no te metas a la política, porque la política es eso. Claro que la política democrática trata de minimizar la violencia, de desterrar de la plaza pública la sangre. Pero bueno, hay mañas en la política. Entonces, bueno, el ciudadano es muy cómodo. El ciudadano se la pasa criticando a los políticos, pero los políticos, pues, la política es violencia, son mañas. ¿Verdad? Bien, Carranza es de una familia criolla de rancheros, de rancheros de Coahuila, alrededor de Monclova. Su familia es juarista, de raigambre juarista. Su papá conoce a Juárez, le presta personalmente a Juárez dinero, le apoya en la intervención francesa. Y eso va a estar siempre en Carranza, en el hijo de este Carranza, del papá, viene esa herencia de Juárez. Y vamos a ver que la sombra de Juárez es muy importante. Otro referente, no nomás el juarismo, otro referente de Carranza es el reyismo. Es del grupo reyista, de Bernardo Reyes, gobernador de Nuevo León, que era al mismo tiempo gobernador de Nuevo León y jefe de la tercera zona militar, que cubría Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Entonces, Reyes influía muchísimo en Coahuila y tenía ahí su gente. Y parte de esta gente es Venustiano Carranza, al ser reyista es anticientífico. Entonces, Carranza es anticientífico y de ahí que empieza ya ese discurso muy fuerte contra Limantour y contra los científicos como oligarcas, como plutócratas, como hombres que mezclan política y negocios, que según esto los revolucionarios odian y que vamos a ver que ellos también lo van a mezclar, ¿verdad? Pero al menos dicen que no, ¿verdad? Él está a favor, como Reyes, de una democracia paternal ilustrada, o sea, de un autoritarismo que eduque al pueblo para que algún día sea demócrata. Carranza, como Reyes, no creen que el pueblo mexicano esté preparado para la democracia, para autogobernarse. Ellos dicen, todavía necesita el pueblo mexicano un gobierno paternal, un gobierno que vea por él, que lo conduzca por el camino correcto. Madero es demócrata. Madero piensa que el pueblo puede autogobernarse y, aunque no esté preparado, merece autogobernarse. Es digno autogobernarse equivocarse, ¿sí? Como a veces un adolescente se equivoca al escoger una carrera y tiene que pagar consecuencias, pero es parte del aprendizaje, ¿verdad? Carranza, como Reyes, dice no, para nada. Y antes que ellos, Porfirio Díaz, ¿sí? Entonces, son ilustrados porque dicen, bueno, vamos a regir este país con autoridad, con autoritarismo, ¿sí? Pero con el fin de educar políticamente al pueblo para que algún día sea, se pueda autogobernar, sea democrático. El problema es que parece ser que nunca, nunca, nunca va a estar preparado, de acuerdo a esta óptica, ¿verdad? Él, Carranza también, como Reyes y como Porfirio Díaz, son jacobinos, son liberales jacobinos, es decir, ven como un enemigo, un antagonista a la iglesia, porque parte de esa educación ilustrada es esa educación moderna laica para generar ciudadanos, ¿sí? Y ven que al maestro laico se le opone, ¿quién? El cura de la parroquia, ¿verdad? El cura de la parroquia dice, bueno, espérame, antes de ser ciudadano, ¿qué eres? Hijo de Dios. Entonces, hay una catequización filosófica, teológica, que a veces se opone al civismo, que es otro catecismo, un catecismo civil, laico. ¿Verdad? Entonces, ser jacobino es ver a la iglesia como enemigo. Sí, Carranza ve a la iglesia como enemigo, no es un hombre religioso, pero es moderado, sabe que no debe picarle los ojos a la iglesia. ¿Por qué? Porque la mayor parte del pueblo es religioso, todavía no está educado, ¿sí? Para tomar decisiones autónomas e independientes. Entonces, hay que como negociar, ¿sí? Hay que negociar y él va a ser muy moderado en esto, muy prudente, ¿sí? Como Porfirio Díaz o como Reyes aquí en Nuevo León, ¿sí? Obviamente, sus seguidores no lo van a hacer. Sus seguidores, los norteños, son comecuras, son liberales jacobinos, extremistas, ¿sí? Y van a destruir las iglesias y van a perseguir a los sacerdotes y van a burlarse de los católicos, ¿sí? Y finalmente, cuando estén en el poder, van a provocar la cristiada por exagerados, ¿sí? Claro, después van a dar marcha atrás. Está bien, ¿sí? Deben hacer el pacto con la iglesia, ¿sí? Cómo lo propone Reyes o cómo lo propuso Carranza o cómo lo hizo Díaz, Porfirio Díaz. Y que después el PRI lo va a hacer, va a negociar con la iglesia y tranquilos, ¿sí? ¿Apostando a qué? A que en el largo plazo la educación te ilustra. Y entonces no te vas a creer todo el extremismo religioso, ¿sí? Claro, esa es una apuesta que los ilustrados siempre han hecho, ¿sí? Y no es del todo cierta, porque a veces te educas y dices, pues sí, pero tiene que haber algo, ¿verdad? Vaya, la religión, la religión, quítale toda la manipulación y sin embargo ahí está. ¿Por qué? Porque te cuestiona, ¿para qué vivo? Todo esto es útil, ¿sí? Nos damos cuenta ante la muerte, cuando se nos muere alguien que queremos, que amamos. Decimos, ¿qué es la vida? Pues sí, ¿qué es? Porque toda la civilización es como una distracción, ¿de qué? De esta pregunta, ¿qué es la vida? Y para no tenerla en la mente, ¿sí? Creamos una serie de sociedades, de civilización, de ocupaciones, de cursos sobre los sismos de la revolución, ¿verdad? Y nos distraen, ¿verdad? Bueno, esto se ha dicho mucho. Pero bien, Carranza aquí, en términos prácticos, es un prudente liberal, moderado, tranquilo, ¿sí? Apostando por la educación en el largo plazo. Pero, como Reyes, cree en la renovación. Porfirio tiene 80 años, que lo sustituya a Reyes de 50. Es una diferencia de 30 años, ¿sí? Que haya más nacionalismo, que se genere una burguesía nacional, que ya no se le dé todo a los extranjeros, que haya progreso económico, ¿sí? Y cuando Carranza, como Reyes, habla de pueblo, pues es el pueblo ilustrado. El pueblo es el que está educado, el que tiene propiedad. Ese es el pueblo que debe elegir, ¿sí? El resto debe, como un buen hijo, obedecer al papá. Y el papá, como buen papá, ¿sí? Orientar a este hijo que todavía no crece. Esa es actitud paternalista de Reyes y, obviamente, de Carranza. Carranza nos dice lo siguiente. Los pueblos necesitan todavía de gobiernos fuertes, capaces de contener dentro del orden a poblaciones indisciplinadas, dispuestas a cada instante y con el más futil pretexto a desbordarse, cometiendo toda clase de desmanes. O sea, Carranza es un revolucionario, sí, sí, pero deja bien claro que el pueblo hay que encauzarlo, si no se desborda, ¿sí? Hay que crearle un cauce, ¿sí? La autoridad, la ley, ¿sí? Y desde arriba se gobierna, no desde abajo, ¿sí? Bien, esa es la postura de Carranza. Hablemos un poquito de su familia, de su formación, del entorno paterno, de lo que llamaríamos la matria, no la patria, la patria es todo el país, la matria, la región, ¿verdad? La tierra que lo vio nacer, la provincia, ¿sí? ¿Y cuál es esta tierra? Coahuila. Coahuila, que es en México un territorio que siempre ha defendido su identidad. ¿Por qué? Porque siempre lo han querido absorber, ¿sí? Fíjense, Coahuila tiene un nombre chichimeca. Nuevo León, no, Nuevo León, es hispano, ¿sí? Pero Coahuila y Tamaulipas y Chihuahua, ¿sí? Tienen nombres así como de este mundo de indígenas bárbaros, de chichimecas, ¿sí? Y entonces Coahuila desde la colonia era muy débil, era muy débil y entonces va a… sus vecinos van a tratar de absorberlo. Y Coahuila va a decir, no me dejo, no quiero. Primer vecino, el Nuevo Reino de León. Otro, Nueva Vizcaya, salud, en Durango. Otro, Nueva Galicia, allá en Guadalajara, ¿sí? Y entonces frente a todos ellos va a decir, no, yo soy autónomo, ¿sí? Y de hecho, ya en la colonia se le va a denominar a esta región de Coahuila Nueva Extremadura. Fíjense el nombrecito, Extremadura, los extremos, porque también en su programación es frontera. Entonces Carranza es un hombre de frontera, es un hombre que defiende su suelo, ¿sí? Y eso lo va a proyectar en su ideología, ¿sí? Coahuila es federalista y no hay plata, como en Nuevo León no hay plata, como en Tamaulipas no hay plata. Entonces, ¿qué hay que hacer? Trabajar. Por eso son zonas modernas, porque descubren que la riqueza es el trabajo, no es la plata, no es el petróleo, ¿sí? Es el trabajo. Y entonces, bueno, son zonas modernas, claro. Tiene, obviamente, Coahuila, ¿sí? No solamente disputas con el exterior que lo quieren absorber, sino dentro de Coahuila, pues hay sus tres zonas, ¿sí? La zona, digamos, de Oasis, en el sur, que va de Saltillo a Parras, a La Laguna, a Torreón, ¿sí? Una zona agrícola muy importante, vitivinícola, algodonera, lechera ahora, ¿verdad? Sobre todo la cuenca de La Laguna, Lala, La Laguna. Disculpen el comercial, pero bueno. Entonces, es una zona de vid, el vino, mediterráneo, lo ibérico, lo católico, en cierta manera, ¿sí? El catolicismo no se entiende sin vino y sin trigo, ¿verdad? Son indispensables para la Eucaristía, para la presencia real de Jesús en la hostia. No es agua, ni chocolate, ni tortilla, no puedes. Es vino y trigo, ¿sí? Y bueno, aquí lo tenemos, aquí lo tenemos en Parras, en Saltillo sobre todo, Parras y Saltillo. Esa es la zona del sur. Y bueno, de ahí no es Carranza. Carranza es de la zona del centro de Coahuila, de ranchos ganaderos, enormes ranchos de ganado, ganado vacuno, ganado caballar, ¿sí? Y también es una zona llena de carbón, muy importante, a fines del siglo XIX, porque eso va a mover toda la industria metalúrgica, toda la industria siderúrgica. El carbón es esencial en esta revolución industrial decimonónica. Y esa región, entonces, gira en torno a Monclova, Cuatro Ciénagas, ¿sí? Es la región central. De ahí es Carranza. Pero todavía hay una región en Coahuila, hacia el norte, que gira en torno a la frontera a Piedras Negras, que es el comercio, que es el contrabando, donde se hacen enormes fortunas, ¿qué explican Monterrey? ¿Verdad? Monterrey prácticamente fue el único ganador mexicano de la guerra con Estados Unidos. ¿Por qué? Porque la frontera se acercó. Entonces, Monterrey se hace viable. Y se hace viable porque no paga impuestos. Entonces, pues a todo dar, ¿verdad? Eso va a permitir la capitalización de capitales, valga la redundancia, la acumulación de grandes sumas que luego se van a invertir. Se van a invertir en la industria ligera, en la industria pesada, y van a hacer de Monterrey lo que es, ¿verdad? Piedras Negras va a estar muy vinculado a Monterrey, ¿sí? En todo el siglo XIX. Entonces, tenemos aquí tres zonas en la misma Coahuila. O sea, Carranza está acostumbrado, digámoslo así, a la grilla, defender Coahuila. Pero por otro lado, dentro de Coahuila hay muchos intereses. No es como en Nuevo León. En Nuevo León dominas Monterrey y ya dominas todo. ¿Sí? Nuevo León tiene una cabezota y un cuerpecito. ¿Sí? Coahuila no. Coahuila es más diverso, más como más equilibrado. Hay sus luchas entre Torreón, Saltillo, y Monclova, y Pedras Negras, y otras ciudades ahí. Pero Coahuila es un poco complicado, ¿no? Y esto, Carranza lo sabe. ¿Sí? Carranza lo sabe y va a tratar de, él mismo, de balancear sus propios grupos, ¿no? Cae Coahuila a fines del siglo XIX bajo el protectorado de Bernardo Reyes. ¿Sí? Recordemos también que es frontera, que significa Texas. Y ahí están estos norteños, de caqui, con sombrero tejano, con caballos de alzada. ¿Sí? Estos norteños se parecen a los Rangers de Texas. ¿Sí? Y asombran a quién. A estos, a estos mexicanos del México profundo, chaparritos, que comen maíz, no comen carne asada, no comen tortillas de harina, no comen machacado con huevo. ¿Sí? No beben cerveza helada y menos whisky y coñac. Ese es otro México muy diferente. ¿Sí? Un México de a pie, de huarache, de calzón de manta, que venera a la Guadalupana. Que está cercano con el cura. Acá en el norte, la iglesia es cuestión de mujeres. ¿Sí? No de hombres. En general, obviamente. ¿Sí? Estamos hablando como de un caldo de cultivo. Y todo eso es Carranza. ¿Verdad? Texas es una zona del combate, del combate contra los comanches, contra los apaches. ¿Sí? No se asustan de traer pistola al cinto. En México profundo, pues no hay indios bárbaros. ¿Por qué vas a traer un arma? No la traes. ¿Sí? Acá es el oeste, entre comillas. Cada quien se rasca con sus uñas, con sus pistolas. ¿Verdad? Por mis pistolas, literalmente hablando. Y entonces es una gente brava, bravucona. Es el México bronco, en cierta forma. Es emporio de individualismo. Acá no llega la iglesia ni el Estado. Es muy débil. Entonces, ¿qué hace la gente? Pues de tripas corazón. Y se enfrenta a la vida solitos. ¿Sí? Emprende. Son empresarios. ¿Sí? Celosos de que nadie se meta en su terruño. Celosos de las libertades del territorio, del municipio. Carranza no embalde dentro de su ideología. ¿Sí? Es un defensor del municipio libre. La escuela de la democracia es el municipio, el terruño, dice Carranza. Igual que los puritanos en Nueva Inglaterra, en el norte de Estados Unidos, lo van a sostener. Cien años, ciento cincuenta años antes. ¿Sí? El municipio, el condado, como dirían los norteamericanos, los yanquis, el county, es, digamos, la escuela verdadera del ciudadano. Ahí en lo pequeño se dan cuenta de la libertad, de la elección, de los debates, y eso te sirve para irte más a nivel nacional. ¿Verdad? No puedes hacerlo a nivel nacional si nunca lo has hecho a nivel municipal. ¿Verdad? Esa es la idea. Y entonces, eso es Coahuila. Coahuila es un entorno de muchos municipios, celosos, celosos de lo suyo. No son mestizos, son más bien acriollados. veamos a Madero, veamos a Carranza, ¿sí? Es gente, es gente que tiende más bien a, disculpen decirlo así, a lo blanco más que a lo moreno. ¿Sí? A lo mejor son morenos porque el sol los ha tostado. ¿Verdad? Lo sabemos el día de hoy aquí en Monterrey, ¿verdad? Te tuesta, y más a los que, a los que no tenemos mucho pelo, ¿verdad? ¿Ok? Las mujeres, bueno, qué padre, ¿no? Pero, pero bueno, este, y vamos a tener aquí un orgullo de lo ibérico, de lo hispano, ¿verdad? Pero al mismo tiempo que es frontera, ¿sí? Dicen, ahí viene el yanqui, cuidado con él, pero al mismo tiempo se le admira al yanqui, se visten como tejanos, las calles parecen San Antonio, sin las tiendas, pero las calles parecen, ¿verdad? ¿Ok? ¿Sí? Este, sin las tiendas. Bueno, admira a los yanquis en lo material y tiene una débil relación con el catolicismo, la iglesia no penetra aquí. Carranza es el once de quince hijos, ¿sí? Su papá es Jesús Carranza Neira, ¿sí? Y su papá es nieto del fundador de Cuatro Ciénagas, ¿sí? Jesús Carranza, el papá de Don Venustiano, ¿sí? Apoya a Juárez, pública y privadamente, cuando Juárez, pues, huye, huye de los franceses a través del desierto y obviamente Juárez no olvida. Juárez es rencoroso, pero también es, tiene gratitud. Al que lo apoya, él dice, a mis amigos, mi amistad siempre, a mis enemigos, cuídense, ¿verdad? no me acuerdo el dicho, Rodrigo, ¿te acuerdas? A todo el peso de la ley, todo el peso de la ley, a mis enemigos, y a mis amigos, mi amistad, todo el peso de la ley, así es. Bueno, y Juárez va a corresponder a los Carranza, los va a apoyar, los va a apoyar, desde luego, el joven venustiano va al DF a estudiar, en la Escuela Nacional Preparatoria, preparatoria con P grande, discúlpenme, ¿sí? Ahí es testigo, en esta época, de la subida de Díaz al poder, en 1876, recuerden, nace en 1859, ¿verdad? Entonces, tiene 16, 17 años, y está en la prepa, allá en la Ciudad de México, ¿sí? Él quería estudiar medicina, pero tiene un problema de la vista, ¿sí? en esta época, y bueno, tiene que abandonar, ¿sí? pues el médico tiene que leer mucho, ¿verdad? Y no va a poder hacerlo, no va a poder fijar la vista muy bien, y abandona la carrera de medicina, y se regresa al rancho, a los ranchos de su familia, ¿sí? Y es un hombre, es un ranchero, es un ranchero, se dedica a las labores del campo, se casa en el 82 con Virginia Salinas, tiene dos hijas, Virginia y Julia, en el 93, su familia está vinculada con Bernardo Reyes, cuando Bernardo Reyes llega a Monterrey en el 85, este, él va haciendo sus alianzas, y una de esas alianzas es con esta gente del centro de Coahuila, ¿sí? que son los, que son los Carranza, entonces los Carranza siempre van a ser pro-reyistas, ¿sí? y se van a oponer en esta época, 1893, a la reelección de José María Garza Galán, independiente de Reyes, ¿sí? y entonces, aquí va a haber un pique entre los Madero, Don Evaristo Madero, ¿sí? y en cierta manera Bernardo Reyes, ¿sí? Garza Galán es apoyado por Madero, por Don Evaristo, y Reyes apoya a Miguel Cárdenas, finalmente va a triunfar Miguel Cárdenas, ¿sí? y Reyes va a ir imponiendo a sus hombres en el gobierno de Coahuila, por eso también Madero y Carranza en un principio chocan, ¿por qué? porque vienen de clanes norteños diferentes, ¿sí? Madero es más bien, como es, como los maderistas son, Madero, el clan, su familia, es enemiga de Reyes, entonces es amiga de los científicos, ¿sí? y como Carranza es reyista, pues es enemigo de Madero, ¿verdad? o sea, ahí se hacen triangulaciones simplemente, no es que haya un desencuentro personal, simplemente tú formas parte de un grupo, entonces eres enemigo porque mi grupo no lidia con el tuyo, ¿verdad? claro que se van a conocer y claro que Carranza va a apoyar a Madero en la revolución, pero primero apoya a Reyes, Carranza es un reyista y podemos entender a Carranza como Reyes en el poder, es otra versión del reyismo, ¿sí? porque el reyismo primero llega con Victoriano Huerta, sangriento, violento, ¿verdad? pero luego llega con Carranza, más constructivo, ahorita vamos a ver, entonces Reyes a pesar de haber muerto en febrero del 13, tiene una sombra, una sombra muy fuerte ahí, ¿sí? bien, modelaje intelectual y la geometría política en Carranza, Carranza es un apasionado de la historia, ¿sí? la gente que lo conoce dice, bueno, quieres llegarle a Carranza, háblale de historia, ¿sí? véndele tu proyecto justificado con la historia, ¿sí? y claro, Carranza se entusiasma, le gusta la historia clásica, le gusta la historia griega, de la Grecia antigua, de Roma, ¿sí? la historia de Francia como buen latino, ¿sí? sobre todo de la revolución, de la revolución francesa y la historia de México, sobre todo la época de la reforma, de la intervención, es decir, Juárez, ¿sí? y de hecho vamos a ver cómo Carranza toma decisiones, ¿sí? siguiendo a Juárez, por ejemplo, Carranza se va a Veracruz en plena revolución, ¿por qué? porque Juárez en plena, en plena guerra de reforma se refugia en Veracruz, Juárez en Veracruz hace las leyes de reforma y Carranza en Veracruz expide una serie de decretos parecidos a las leyes de reforma, Juárez está identificado con la constitución del 57, Carranza reforma la constitución del 57, ¿sí? entonces esa constitución del 57 se hace en Querétaro donde Juárez fusila a Maximiliano, entonces hay como una identificación, hay un modelo ahí, un modelaje que todos tenemos en nuestras vidas, tenemos un modelo y ese modelo está influyéndonos tremendamente, no son ideas, los modelos no son ideas, son personas, ¿sí? y claro, los modelos más evidentes pues son nuestro papá y nuestra mamá, pero hay más, el chiste es descubrirlos, porque presumimos de muy libres, pero en realidad vivimos bajo la sombra de los modelos, lo cual está bien, porque a las personas nos encantan las personas, ¿sí? el chiste es que que esas personas no nos encanten en el sentido de hechizo, ¿sí? ¿se acuerdan de los encantados? ¡Ya! ¡Te encanté! Ya no te mueves, ya no eres libre, ya te quedaste así, bueno, que te influyan las personas pero porque tú quieres, no porque de repente aparecieron en tu vida, que te influya tu papá porque tú quieres que te influya, no porque es tu papá, porque a lo mejor te está influyendo de muchas maneras negativas, ¿verdad? ¿sí? Bien, aquí Carranza obviamente es consciente de que lo influye Juárez y decide, decide, este, ser influido por él, ¿sí? De hecho, al final de su vida lo matan en Puebla, entre México y Veracruz, iba a Veracruz otra vez juarista a refugiarse en Veracruz. Entonces, los que lo conocen muy bien, Luis Cabrera, José Vasconcelos, ¿sí? Dicen, este señor es una enciclopedia aplicada de la historia de México, un admirador a ultranza de Don Benito. En la biblioteca de Carranza, tiene biblioteca, están las vidas paralelas de Plutarco, la historia romana de Tito Livio, México y sus revoluciones de este liberal, el doctor Mora, Juárez, su obra y su tiempo de Justo Sierra y la gran enciclopedia liberal de aquella época, México a través de los siglos, y muchas otras obras más, ¿verdad? Él, en pleno desierto norteño, tiene biblioteca, lee, lee, se vincula con el pensamiento de Occidente, es un hombre culto, podríamos decir, la noche que abandona la ciudad de México rumbo a su destino final, a este villorrio en la Sierra Poblana de Tlaxcalantongo, lee una biografía del general Belisario, Belisario había servido a Justiniano, más o menos 500 años después de Cristo, ¿sí? Y termina pobre, ciego, le sacan los ojos, ¿sí? Y termina mendigando, se siente un poco identificado con Arranza, dice, bueno, yo he servido a mi país y cómo estoy terminando, huyendo, nadie me ha agradecido nada, ¿sí? Y bueno, se siente reflejado, al final, lee un libro, ese es el punto, los libros lo influyen, es un hombre culto, mucho más culto que, digamos, Madero, ¿sí? Mucho más culto que Oregón, ¿sí? El maestro Plutarco Elías Calles, su ídolo, va a ser Carranza, al final, al final, lo deja de apoyar, pero siempre está la sombra de Carranza ahí, ¿sí? El maestro Calles, es maestro normalista, admira al hombre culto Carranza, ¿verdad? Bien, Juárez, Juárez, decimos, ya dijimos, es el patrón, es el patrón de Carranza, lo admira en la reforma, en la intervención, ¿sí? Y fíjense, Juárez sucede a Comunfort, ¿sí? Y Carranza dice, bueno, yo voy a suceder a Madero, o le sigo a Madero. Juárez combate la reforma, en la reforma a los conservadores, a Zuluaga y a Miramón, reaccionarios, y él combate a Victoriano Huerta, que es un representante del antiguo régimen. Juárez se refugia en Veracruz, expide las leyes de reforma, Carranza se va a Veracruz, mientras deja a Obregón pelearse con Villa, y a Pablo González peleándose con Zapata. Y ahí en Veracruz expide una serie de decretos, de orden socioeconómico, que de alguna manera se vinculan a las leyes de reforma, ¿sí? Hay una nueva constitución, constitución del 17, se hace en Querétaro, y en Querétaro, el mismo Carranza en un discurso dice, Querétaro es algo providencial, ¿sí? Porque en Querétaro se inicia la independencia, Querétaro es refugio de los republicanos cuando la Ciudad de México es tomada por los yanquis, en 1847, Querétaro es la ciudad del triunfo juarista frente a Maximiliano. Entonces, siempre Carranza, todo lo que hace le da un toque histórico, ¿sí? Dice, no embalde aquí en Querétaro se hace la constitución nueva, la del 17, ¿sí? Hay, hay, digamos, una programación histórica, Carranza siempre va a estar buscando, ¿sí? Cómo enlazar sus actos con el pasado, con la historia, por eso, puente entre siglos, ¿verdad? En realidad, esto siempre se hace, pero de manera inconsciente, lo importante de Carranza es que lo hace de manera consciente, ¿verdad? Se da cuenta de que, ay, esto es histórico, siempre es histórico, porque siempre el pasado está vinculado con el presente, ¿verdad? Pero el chiste es darnos cuenta de eso, porque entonces lo recargamos con más, con más fuerza, tiene, el símbolo tiene más penetración, podríamos decir, cuando en el 20 los honorenses y prácticamente todos los jefes militares se rebelan contra él, vuelve a retomar el camino de Veracruz, todo su porte mide 1,90, mide 1,90, todo su atuendo subraya una ambigüedad, lo militar y lo civil, no se identifica, porque él no es el general Venustiano Carranza, no es ningún general, es el primer jefe del ejército revolucionario, whatever that means, primer jefe, eso no existe, se lo inventó, ¿sí? Y claro que después Calles va a decir, soy el jefe máximo de la revolución, el maximato, jefe máximo, primer jefe, pues sí, Calles es un, es un, este, admirador de Carranza, ¿se fijan? ¿sí? Y entonces, aquí no es general, sin embargo lo vemos y trae un atuendo así como militar, que él diseña, él se lo inventa, pero empezamos, los militares empiezan a ver el atuendo y dicen, no, ese no es un atuendo militar, le falta esto, le falta el otro, ¿sí? Está entre azul y buenas noches, entre lo civil y lo militar, ¿sí? Y al final de su vida se va a ir inclinando, ¿por qué? Por lo civil, ¿sí? Por lo civil, no por lo militar y eso, bueno, va a ser su perdición porque como no es militar, los militares se rebelan contra él en 1920, ¿sí? Y es interesante porque al principio él es reyista, ¿qué reyes? Un general, ¿sí? Y es antimaderista, ¿quién es Madero? Un civil, pero al final, ¿qué hace? Es un maderista, ¿sí? ¿Por qué se le rebelan? Porque va a suceder, viene la elección presidencial en 1920, ¿sí? Y él elige a un civil, al ingeniero Ignacio Bonillas como su candidato y eso no le gusta a los militares porque los militares dicen el que venció en la revolución es Obregón y entonces Álvaro Obregón se merece ser presidente, pero Carranza dice no, los militares no se van a adueñar de este país, son los civiles, ¿sí? Bueno, ¿quiénes ganan? Los militares, obvio, ¿sí? Obregón es el presidente y Carranza termina muerto, ¿sí? Entonces, es curioso porque él es antimaderista, pero al final reconoce que Madero tenía cierta sabiduría, la sabiduría de que son los civiles los que deben gobernar, ¿sí? Y vemos que finalmente a partir del 46 son los civiles los que gobiernan México, eso es importante, ¿sí? México, México no tiene, digamos, en el siglo XX unas dictaduras militares fuertes, no hay Pinochet, no hay Videla, no hay juntas militares brasileñas, no, no los hay, son civiles, ¡ay! pero son unas tranzas, sí, 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 pero a veces tenemos que elegir lo menos peor, ¡ay! pero no, lo mejor, no, en el cielo, si existe, ¿ok? ¿verdad? en el cielo, ¿sí? aquí, bueno, con sabiduría tratar de elegir lo menos peor, lo menos peor, ¿verdad? bien, claro, si está algo bueno, pues elige lo bueno, pero no está, en política no está, ¿ok? en general, en la vida tampoco, ¿eh? o sea, ser maduro, ser realista, implica ya reconocer los grises de la vida, somos grises todos, ¿verdad? y la madurez es aceptar lo grisáceo de la vida y verlo como un vergel, a tu pareja, a tus hijos, a las personas que amas, a tus papás, empiezas a verlo gris, no importa, así es, y aceptarlo y así amarlo, ¿verdad? claro, en la política no estoy diciendo vamos a amar, no, eso es en el mundo privado, ¿no? mi opinión, opinión personal, bueno, ¿es Venustiano Carranza un rebelde, es un revolucionario o es un revoltoso? siguiendo estas ideas de Ortega que luego retoma Octavio Paz, ¿sí? ¿qué es? ¿sí? no es un revoltoso como Zapata o Villa, Zapata o Villa, sobre todo Zapata, nace de la tierra, como que forma parte del paisaje natural, ¿sí? Carranza no, Carranza, Carranza, a Villa y a Zapata dice, estos señores son unos reaccionarios, están en contra del progreso, ¿sí? y así les llaman, les llaman reaccionarios, los carrancistas, los honorenses, Zapata y Villa son la reacción, quieren regresar a México al pasado, en lugar de generar un progreso, entre comillas progreso, ¿sí? Este Zapata y Villa son campesinos, Carranza es ranchero, es un farmer, es diferente, un agricultor, un ganadero, un ranchero, ¿sí? a ser un campesino, son diferentes, ¿sí? Zapata y Villa están más apegados, sobre todo los zapatistas, a la iglesia, los norteños no, Zapata y Villa, sobre todo Zapata, no se sale de su parroquia, de lo local, no tiene una visión nacional, ¿sí? Cuando se sienta Villa en la silla presidencial se ríe, de nervios, ver todo el país, Zapata dice, yo no me siento, yo la quiero quemar, ¿sí? Carranza se sienta en la silla presidencial, veamos las fotos, con seriedad, porque sí tiene una visión nacional, Obregón se sienta normal, tienen visión nacional, es diferente, el revoltoso no tiene visión nacional, por eso en general las revueltas fracasan, ¿sí? porque al momento de apoderarse del poder central, ¿sí? fracasan, no pueden, Hidalgo, sus ejércitos campesinos llegan a la Ciudad de México, ¿sí? pero no entran, se retiran, pero ¿por qué? Así es, los ejércitos campesinos no se apoderan del poder urbano, le temen, le dice Zapata Villa cuando entran a la Ciudad de México, dicen, hombre, aquí con las banquetas yo me caigo de las banquetas, están muy altas, ¿verdad? Sí, bueno, como quiera Zapata es muy mexicano, es muy mexicano porque México tiene una gran riqueza en el campo, la hemos ido perdiendo, pero ahí está nuestro folclor, nuestra riqueza, nuestra sabiduría, hay muchos dichos que vienen del campo y que son muy sabios, como cualquier campo, porque el hombre siempre ha sido rural, hasta muy recién anda en las banquetas, ¿sí? El ser humano es un ser, es un ser del campo, ¿verdad? podríamos decir, Carranza es un rebelde, es un rebelde porque el porfiriato, dice, ha violado ciertas reglas, ¿sí? Como Madero, Madero es un rebelde también, no quiere destruir el porfiriato, fíjense, el porfiriato es reyes, ¿sí? Y Carranza es un reyista, entonces no quiere destruir, sino quiere oponerlo al día, reformar ciertas reglas, que no haya tantos abusos, poner al día el sistema porfirista, liberal, de progreso, de creación de una burguesía, de unas clases medias, de una autoridad firme, educando al pueblo, ¿sí? Eso es lo que quiere Carranza, entonces, más bien es un rebelde, un rebelde que se llena de revolucionarios, de gente que quiere cambiar todo, ¿sí? que quiere hacer todo nuevo, como los honorenses, como Obregón, ¿sí? Entonces, a estos revolucionarios, a los reaccionarios, se le opone directamente, y a los revolucionarios trata de domesticarlos, de encauzarlos, ¿sí? Y finalmente, va a estar a favor de un Estado fuerte, paternal, ilustrado, con una constitución del 57 que refuerza al Ejecutivo, un presidente fuerte, debilita al Congreso, el Congreso no puede gobernar un país así, el Congreso vigila al Ejecutivo, ¿sí? Pero el Ejecutivo tiene que ejecutar con fuerza, ¿sí? El Poder Judicial que sea independiente, los municipios que permitan educar a la ciudadanía, a este pueblo, ¿sí? Carranza está a favor, fíjense, de que el Ejecutivo, de que el presidente, haga los decretos revolucionarios, sociales, aconsejado por sus expertos, por sus ministros, ¿sí? No está a favor de que una asamblea de representantes, de militares, ¿sí? Ponga en la Constitución lo que ellos quieran, dice, no, es el Ejecutivo el que debe hacer esto pensando, la asamblea son muchos debates y es mucho discurso, ¿sí? Y llegan a poner cosas que no le convienen al país. Entonces, por eso, en cierta manera, Carranza se va a oponer a lo que sucedió en Querétaro en 1917, porque esa asamblea se desborda y empieza a reformar y empieza a poner nuevos artículos que dice Carranza, no, ¿sí? Eso no se debe hacer, ¿sí? Él está a favor, entonces, de un presidencialismo ilustrado, y claro que está de acuerdo en las reformas, hay muchas reformas que se tienen que hacer, ¿sí? Pero no, que no se originen de una asamblea, porque le exageran, ¿sí? Él está de acuerdo con un gobierno que dicte medidas sanas en el orden agrario, laboral, educacional e internacional. Carranza va a tener un impacto tremendo en la doctrina internacional de México. De hecho, hay una doctrina que se llama la doctrina Carranza, que sigue todavía el país, todos los países, pequeños o grandes, tienen el mismo estatus internacional, son personas internacionales, tienen los mismos derechos. Un país grande no tiene derecho de inmiscuirse en los asuntos de un país pequeño. Un extranjero tiene que atenerse a las leyes del país al que va, no puede andar pidiendo ayuda a su país de origen. Todo eso es la doctrina Carranza, y Carranza vamos a ver como primer jefe del ejército revolucionario y como presidente va a lidiar con los Estados Unidos y de manera muy digna. Hay oscuridades en Carranza, desde luego, muchas, pero esto de su vinculación dignamente con el exterior, nadie se lo quita. quizá es lo más brillante que él despliega, la dimensión internacional de México. Y todo esto en un marco civilista. Él ve a Obregón, dice, bueno, 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 este es un chico, lo estudió en el ejército pero ya es general y está acostumbrado a mandar y la violencia, no, eso no le conviene al país. Por eso él está de acuerdo con los civilistas, ya al final tiene una evolución. Claro, hay que entender a Obregón, Obregón dice, oye, pero si yo gané la revolución, ¿sí? Yo no soy un militar profesional, no es cierto, soy un militar, soy un ciudadano en armas, ¿sí? Ahí se equivoca quizá Carranza, Carranza debe ser más realista y decir, bueno, ¿cuáles son mis cartas? Lo mejor es un civil, entre comillas, ¿sí? Pero no puedo porque se me van a lebrestar todos, entonces escoge al mejor, al menos peor de los militares. Si hubiera escogido a Obregón, a lo mejor las cosas hubieran sido muy diferentes, ¿verdad? Pero escoge un civil, impone, impone al civil. Ahora, es un civil que nadie conoce, es el embajador mexicano en Washington, Ignacio Bonillas. Pensaba Carranza que al escoger este embajador iba a tener el apoyo de Estados Unidos, pero Estados Unidos se sordea, se sordea porque Carranza siempre se sordeó con Estados Unidos, obviamente. Ahora que necesitaba el apoyo, pues los americanos dijeron, no te vamos a apoyar, ¿verdad? Bien, y eso sella el destino de Carranza, sella, digamos, su muerte. Le queda claro, a diferencia de Madero, que la rebelión maderista a la que llama revolución debe eliminar el antiguo régimen, el ejército, la clase política, los órganos de prensa, dejar armados a sus partidarios mediante tropas irregulares, ¿sí? Aquí es bien importante porque Madero comete un error, ¿cuál es? Gana la revolución, la rebelión, ¿sí? Pero no desmantela el porfiriato, se va a Porfirio, correcto, en el Ipiranga, se va a París, correcto, pero el porfiriato se quedó, se quedaron todos los gobernadores, todos los diputados, todos los senadores, todo el ejército porfirista, no desmanteló el antiguo régimen, toda la prensa vendida que luego va a atacar a Madero y desmantela a los maderistas, les quita las armas, entonces se queda él con el antiguo régimen enfrente, Carranza que era maderista, lo apoyó, ¿sí? Ya que Porfirio Díaz bloquea a Reyes, Carranza se va con Madero y lo apoya, ¿sí? Y Carranza le dice, desde un principio, le dice, tienes que desmantelar el antiguo régimen y tienes que dejar armada a tu gente, ¿sí? Si no vas a marchar, ¿sí? Y aquí tenemos una cita muy interesante que le dice, en mayo del 11, le dice Carranza en Ciudad Juárez a Madero, revolución que tranza es revolución perdida, las grandes reformas sociales que exigen nuestra patria solo se llevarán a cabo por medio de victorias decisivas, las revoluciones para triunfar de un modo definitivo necesitan ser implacables, ¿qué ganamos con la retirada de los señores Díaz y Corral? ¿Quedarán sus amigos en el poder? ¿Quedará el sistema corrompido que hoy combatimos? El interidato será una prolongación viciosa, anémica, estéril de la dictadura. Al lado de esta rama podrida, el elemento sano de la revolución se contaminaría, sobrevendrán días de luto y de miseria para la república y el pueblo nos maldecirá porque por un humanitarismo enfermizo habremos malogrado el fruto de tantos esfuerzos y tantos sacrificios. Lo repito, dice Carranza, revolución que tranza se suicida. Le está diciendo a Madero, no trances, destruye el antiguo régimen, desmantela el ejército porfirista, quita a los gobernadores porfiristas, quita a toda la clase política, pon a los tuyos, no desarmes a los tuyos. ¿Qué hace Madero? Deja al antiguo régimen ahí y desarma a los suyos y efectivamente vienen días de luto. ¿Sí? ¿Sí se fijan? ¿Qué hace Carranza cuando triunfa frente a Huerta? Lo aniquila, ¿sí? Lo desmantela. Ahora el problema suyo va a ser su gente que está armada y es gente que no lo respeta del todo. ¿Por qué? Porque él no es militar. Es el primer jefe de la revolución pero no es general. No anduvo en ninguna batalla. Se viste como militar pero no es. Entonces su propia gente armada, él va a tratar de desarmarla, ¿sí? No va a poder. Son los que le van a dar en la torre. ¿Sí? ¿Verdad? Entonces aquí tapas un pozo y hay otro. ¿Sí? Siempre hay problemas. El problema de Carranza fue que si bien eliminó en su momento al antiguo régimen en el 13 y el 14, luego se enfrentó a los reaccionarios de su coalición constitucionalista, a Zapata y Villa, no pudo lidiar totalmente con ellos, ¿sí? Pero también no va a lidiar con sus propios partidarios sonorenses. No los va a poder desarmar del todo. Y él al final, en el 20, al elegir a un civilista, hace que los militares que lo habían apoyado lo desbanquen. ¿Sí? Y finalmente va a terminar muerto en la Sierra de Puebla, en Tlaxcalautongo, en un villorrio dejado de la mano de Dios, como dirían los mexicanos. Bien, ¿qué hace con Madero? Vamos a hablar del 11 al 14, del 11 al 14, rápidamente. Carranza responda al maderismo, pues su ambición es gobernar su estado, ¿sí? Y Díaz no lo deja. Díaz elige a un científico, porque Díaz ya en 1909 está contra Reyes, lo manda a Europa. Y todo lo que huela a Reyes, dice, fuera, y Carranza es reyista. Entonces, ¿Carranza quiere ser gobernador? ¿Es la culminación de su carrera política? Díaz dice, no vas a hacerlo, ¿sí? Entonces, ¿qué hace Carranza? Dice, ah, pues me voy con Madero entonces, ¿sí? Entonces, chaquetea, como buen político, dice, bueno, me cerraron esta puerta, agarro esta otra, ¿sí? Como cualquier persona, en pocas palabras, no tenemos que hablar de políticos. Y entonces, Carranza va a ser del ala dura del maderismo. Hay que destruir el antiguo régimen, ¿sí? Pero, desentona un poco en el maderismo, porque Madero tiene 38 años y él tiene 50 y tantos. Entonces, como que la gente dice, oye, este viejo, ¿qué hace aquí? ¿Verdad? Este viejo debería estar con Porfirio Díaz. Y no, no está con Porfirio Díaz, está con los revolucionarios, ¿sí? Se va a apartar entonces de los jóvenes revolucionarios en cierta manera, porque estos revolucionarios quieren quitar todo el sistema, y Carranza dice, no, no hay que quitar todo el sistema, hay que quitar partes del sistema. Él es un rebelde, no un revolucionario, o un rebelde que juega con fuego, porque quiere domesticar la revolución, ¿sí? Cuando Madero es presidente, Carranza es premiado, ¿sí? Y es gobernador de Coahuila, ¿sí? Tiene problemas con Madero, porque Carranza no desmantela las tropas revolucionarias en Coahuila, los llamados irregulares. Dice, no señor, aquí yo como gobernador tengo mi propia tropa revolucionaria, y Madero quiere desarmar todo, van a entrar en conflicto. De hecho, le dice a Madero, le dice, no te das cuenta, compadre, pero estos irregulares, a ellos le debes la vida, el triunfo, no los desmanteles, ¿sí? Madero a su vez, fíjense lo que dice de Carranza, es un viejo pachorrudo que le pide permiso a un pie para adelantar al otro, un hombre vengativo, rencoroso, autoritario, un viejo que se quiere comer el bandado, ¿sí? Eso es lo que le dice Madero a Carranza, bueno, no se lo dice, le dice a algunos amigos, esta es una cita de una carta de Madero, opinando sobre Carranza, ¿sí? Sí, Carranza era prudente, pachorrudo, ¿sí? No era un jovencito que vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro y rápido, no, 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 él decía tranquilo, despacio, que vamos deprisa, ¿verdad? Que le quería comer el mandado a Madero, claro que no, lo que quería es que estar armado frente al antiguo régimen, ¿sí? No es tanto que le quiera comer el mandado, en Sumatria Carranza como gobernante es ilustrado, hace muchas cosas, ¿sí? Renueva códigos, ejerce una política laboral rellista de protección a los trabajadores, pone orden en los vicios sociales, eso a lo mejor es cuestionable, alcohol, prostitución, juego, ¿sí? Sobre todo el alcohol, ¿verdad? Este, abrió nuevas escuelas, es ilustrado, promueve la pequeña propiedad, la libertad municipal, sin embargo, se va a dar cuenta que cuando quiere proteger a los trabajadores de las minas, por ejemplo, no lo puede hacer porque hay una legislación federal superior a la legislación estatal, entonces ahí es donde se da cuenta que tiene que haber cambios a nivel federal para lograr cosas a nivel local, ¿verdad? Pero no se hace ilusiones con el pueblo, siendo gobernador de Coahuila, ¿qué es lo que dice? Solo nos resta ilustrar al pueblo, enseñarlo con dedicación, con interés, con amor, a hacer con cordura el uso legal de sus libertades y dirigirlo hasta hacerlo comprender el problema público. El pueblo en realidad no se puede autogobernar, ¿sí? Solamente el pueblo ilustrado se puede autogobernar. De cada 100 supuestos ciudadanos, a lo mejor dos pueden participar en la política, el resto no, el resto hay que educarlo para que algún día pueda hacerlo, ¿sí? Madero muere en la decena trágica. Un poquito antes de cuando se inicia la decena trágica, que muere Bernardo Reyes al principio, Carranza le manda un amigo, le manda a Mújica, a Francisco J. Mújica, a Madero, a la Ciudad de México y le dice vente a Coahuila, no te quedes en la Ciudad de México, es un nido de avispas, vente acá a Coahuila y acá te protejo, ¿sí? Madero no hace caso, no le hace caso al viejo Pacho Rudo, ¿eh? Se asesina a Madero, se asesina a Pino Suárez, Carranza, respaldado por la legislatura del Estado, Carranza es un hombre que sigue las reglas, ¿sí? Entonces necesita el apoyo de los diputados locales, ¿para qué? Para oponerse al asesino, al supuesto presidente, Victoriano Huerta, pero no puede él decir como gobernador, yo me opongo, ¿sí? Puede decir el Estado de Coahuila se opone porque el Congreso me permite oponerme y es lo que va a hacer, el Congreso, gente que lo apoya, obviamente, Carrancistas, le da el visto bueno y entonces Carranza se opone a Huerta, Saltillo no es su lugar preferido, se va a Monclova, ¿sí? Y en la Hacienda de Guadalupe proclama el Plan de Guadalupe, ¿sí? Marzo 26 del 13, se desconoce a Huerta como presidente, se desconoce al Poder Legislativo Judicial, a todos los gobiernos estatales que reconozcan a Huerta, él los desconoce, apoyado por el Congreso local, ¿sí? Organiza inmediatamente un ejército para destruir al ejército profesional de Huerta y se autonombra primer jefe, lo inventa, no es general, primer jefe del ejército, ¿sí? ¿verdad? Y en ese plan de Guadalupe no habla de reformas sociales, dice, necesitamos oponernos al asesino que violó la constitución, ¿sí? Que es ilegítimo, ¿sí? Y hasta la muerte, ¿sí? Y yo como primer jefe después me convertiré en presidente provisional, ¿sí? Y hago elecciones legítimas. Esa es la idea del plan del plan de Guadalupe, no hace falsas promesas para atraer fuerzas sociales. Claro que sabe que hay que hacer las reformas sociales, ¿sí? Pero no las quiere usar para manipular, ¿sí? Simplemente dice, a ver, vamos al grano, el grano es que mataron a Madero que era el presidente legítimo, ¿quién lo mató? El que se dice presidente, él no es presidente, fuera él, ¿sí? Que se hagan nuevas elecciones para que surja un presidente legítimo que le suceda a Madero, ¿sí? Bien, inmediatamente el norte lo apoya, ¿sí? Básicamente, Sonora y Chihuahua, que habían sido maderistas, Sonora y Chihuahua lo van a apoyar, ¿sí? Y Coahuila es objeto del ataque de los huertistas, del ejército huertista. Entonces, Carranza tiene que salir de Coahuila, pero no sale por la frontera, ¿por qué limita Juárez? No me voy por Estados Unidos, no salgo del país, ¿sí? Entonces, ¿por dónde se va? Por el camino más difícil, se va por el sur, por Coahuila, la laguna, Durango, la sierra, Sinaloa, atravesando la Sierra Madre occidental, hasta que llega al sur de Sonora, hasta que llega a Hermosillo, ¿sí? Y ahí en Sonora va a estar un buen tiempo, casi un año, de agosto del 13 a marzo del 14 y luego va a estar en Chihuahua, ¿sí? Hasta julio del 14. En Hermosillo, llegando a Sonora, pronuncia un discurso esencial, se le conoce como el discurso de Hermosillo, ¿sí? Y él dice, el plan de Guadalupe no es utópico, presenta cosas realistas, ¿sí? Pero eso no quiere decir que el primer jefe no está consciente de que hay que hacer reformas sociales, ¿sí? Dice lo siguiente, tendrá que principiar formidable y majestuosa la lucha social, la lucha de clases, queramos o no queramos nosotros mismos y opónganse las fuerzas que se opongan. Las nuevas ideas sociales establecerán la justicia, la igualdad, la desaparición de los poderosos, tendremos que removerlo todo, drenarlo todo, construir de verdad, sí, desde arriba, el presidente y sus asesores, no la asamblea, no los militares, no la muchedumbre de gente que no sabe, no, 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 ellos no, ¿sí? Por eso no lo quiere hacer muy visible, porque si lo hace visible toda esta reforma, todo el mundo va a meter su cuchara, y dice, se van a hacer las reformas, se necesitan, ¿sí? Y antes de que estalle una revolución popular, las vamos a hacer, pero desde arriba. ¿Quiénes? Los que sí sabemos, el presidente y sus técnicos, sus ministros, y se va a rodear Carranza de gente muy relevante intelectualmente, de gente muy relevante técnicamente, que luego van a servir a los gobiernos sonorenses y a los gobiernos de la Revolución Mexicana, todos estos técnicos, ¿sí? Carranza privilegia en su movimiento a Obregón sonorense, Pablo González, acá de Nuevo León, con ejércitos, ¿sí? Pero no le gusta el ejército más importante que es el del norte, el de Chihuahua, que es el de Villa. Villa no le cae bien a Carranza, ¿sí? Carranza dice, ¿quién es Villa? Un don nadie, es un hombre, es un hombre del pueblo mal educado, ignorante, violento, pasional, la razón no entra en él, no lo voy a apoyar, prefiero a Obregón, prefiero a González o me prefiero a mí mismo, ¿verdad? Entonces, va a haber un choque con Villa tremendamente, ¿sí? En esta época también Estados Unidos quiere meter su cuchara, Woodrow Wilson, que era un admirador de Madero, el presidente, presidente Wilson, ¿sí? Va a tratar de colocar a su hombre mexicano acá en México y en un principio Wilson asombroso dice Villa, Villa es lo más parecido a Madero, ¿sí? Carranza dice, ¡hombre! ¿Qué te pasa? ¿sí? Este, y claro, Wilson va a batallar mucho en apoyar a Carranza, ¿por qué? Porque Carranza no se deja manipular, le dan premios y Carranza le dan castigos y Carranza o sea, él defiende a México, punto, y a mí no me andes con regalitos a Estados Unidos ni me andes con amenazas, porque México es independiente, eso es bien digno de Carranza, ¿verdad? Uno se asombra realmente, porque tiene muchas presiones, muchísimas presiones internacionales, aparte de las internas y sin embargo mantiene una política exterior de gran dignidad, de lo mejor que ha tenido México, claro, ahí tiene un técnico, Isidro Favela, uno de los grandes diplomáticos mexicanos de todos los tiempos, ¿sí? Incluso, Wilson bloquea el Golfo para darle la torre a Huerta y Wilson dice, ¡ay! me va a aplaudir Carranza, ¿por qué su enemigo Huerta? le estoy haciendo un favor y Carranza lo que hace es pedir de inmediato el retiro de la Armada Norteamericana de Veracruz y de Tampico, dice, ¡ahue que Lala! nadie te mandó a llamar aquí en este pleito, este pleito es de mexicanos, no tiene que venir a Estados Unidos, ¡ay! pero te estoy apoyando a ti Carranza, no, no me apoyes, porque ya sé tu apoyo, ¿me vas a apoyar? ¿correcto? si acepto el apoyo luego me lo vas a cobrar y aquí no, no necesito ningún apoyo, yo solito lo derroto, entonces Wilson obviamente se molesta, Carranza tampoco apoya a Estados Unidos para que Estados Unidos sea el defensor de todos los extranjeros, dice, no, 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 este inglés tiene Inglaterra, que venga Inglaterra y me diga, este francés tiene a Francia, este alemán tiene Alemania, que vengan y hablen conmigo, nada de que yo Estados Unidos represento a todos los extranjeros en México, no señor, tú representas a los americanos, primero, y en segundo lugar, si tú tienes a tu gente aquí, aquí cumplen la ley de aquí, y si tienen un problema tienen que acudir a los tribunales de aquí, y tú Estados Unidos respeta a los tribunales de aquí, es, 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 es de las primeras veces, si, que un país no occidental del todo, como México, se le pone al tú por tú a un país occidental, ahora es muy común, si, pero esta es la primera vez tal vez, la primera vez que se hace, que Carranza le pone un alto en este caso a esta potencia ya emergente que es la potencia norteamericana, si, y todo eso se va a llamar la doctrina Carranza, si, Carranza va a entrar a la Ciudad de México una vez que se derrumba el huertismo, si, y destruye el antiguo régimen, lo destruye, elimina el ejército huertista, elimina a los gobernadores, a los diputados, a la prensa vendida, lo, lo quita totalmente, ahora el problema va a ser su propia gente, si, porque entre su propia gente se van a empezar a pelear, si, salud, Zapata y Villa contra Obregón y Pablo González, si, y Carranza va a estar así como espectador, va a decir, no se les olvide que todo esto surgió con el plan de Guadalupe y el plan de Guadalupe dice que yo como primer jefe me encargo del ejecutivo y voy a hacer elecciones, no se les olvide que todo eso se hizo con este plan, hay un plan, una visión, y hay que atenernos al plan, entonces se van a pelear, se van a pelear los villistas y zapatistas contra los obregonistas, si, mientras se pelean, Carranza dice yo me voy a Veracruz, yo me voy a Veracruz, si, como Juárez, Juárez se va a Veracruz y deja a Santos de Goyado a pelear con Miramón y Zuluaga, entonces Carranza se va a Veracruz y deja pelearse a Obregón, si, un poquito antes de esto hay como un intento de llegar a un acuerdo, entonces se hace una convención, fíjense el nombrecito, convención, la convención fue el momento de más radicalismo en la revolución francesa, de ahí surge Robespierre, si, bien, se hace una convención en Aguascalientes, un lugar central y se van a reunir todos los jefes militares, villistas, obregonistas, todos y nos vamos a poner de acuerdo, si, Carranza dice bueno, júntense a ver si se ponen de acuerdo, pero le recuerdo el plan de Guadalupe, ustedes existen gracias a mi plan, si, a que yo di la cara frente a Huerta, organicé, si, y di la cara frente a Estados Unidos, entonces se hace la convención en Aguascalientes y pronto los villistas dicen pero no están los zapatistas, hay que invitarlos, si, y bueno, Zapata es muy parroquial, lo invitan y Zapata manda bandas civiles zapatistas, muy pronto los zapatistas influyen mucho en la convención, y entonces Villa y Zapata dicen que renuncie a Carranza y nombramos un presidente aquí los militares de la convención, como 150 militares, si, Carranza dice ok, yo renuncio, pero que se vayan fuera del país Villa y Zapata y yo renuncio, si, obviamente hay un desencuentro, se ve el choque que va a haber, la convención elige un presidente, Eulalio Gutiérrez, zapatista de San Luis Potosí, un hombre bastante honesto, si, bueno, quitémosle de bastante, un hombre honesto, punto, no hay que cuestionarlo, si, un hombre honesto, y Carranza, pues, dice, pues, que haga la convención lo que quiera, yo soy el primer jefe encargado del ejecutivo, si, está en Veracruz, y los obregonistas y la gente de Pablo González se da cuenta de que, no hombre, que vamos a apoyar a este cuate, a Villa y a Zapata, nomás no, si, Villa, está dominado por sus instintos, y Zapata, Morelos, cree que es México, no señor, vámonos de aquí, si, y apoyan a Carranza, y entonces Carranza le ordena a Obregón enfrentarse a Villa, y le ordena a Pablo González contener a Zapata, si, y Obregón destruye a Villa en las batallas del verano de 1915, de abril a mayo, si, abril, junio, julio de 1915, están dos batallas de Celaya, una batalla de León y una batalla en Aguascalientes, ¿verdad? Se destruye, claro, Obregón pierde el brazo, uno de sus brazos en una de esas batallas, pero Villa es derrotado en el Bajío y Zapata es contenido por Pablo González, si, entonces hay un triunfo de los Carrancistas, si, hay un triunfo total y mientras Obregón está peleando frente a Villa y Pablo González está conteniendo a Zapata en Morelos, estamos en 1915, 1915, 1916, mientras sucede esto militarmente, Carranza está en Veracruz y Carranza dice, bueno, soy el nuevo Juárez, ¿qué hizo Juárez en Veracruz? Las leyes de reforma, ¿qué voy a hacer yo? Lo que ya dije, el Ejecutivo va a hacer las reformas sociales, asesorado por los técnicos, lo voy a hacer de una vez para que luego no venga una asamblea y me cambie todo, ¿verdad? Lo voy a presentar como un hecho consumado y aquí tenemos en Veracruz gente muy valiosa, alrededor de Carranza que luego van a ser ministros en los años 1920 y 1930, Luis Cabrera en Hacienda, Rafael Subarán Capmani en Gobernación, Palabachini en Instrucción Pública, Pani, muy importante en Ferrocarriles, Ignacio Bonillas, el futuro candidato de Carranza en Comunicaciones, Pastor Roa en Fomento, Pesqueira, Sonorense en Guerra y Marina, Mújica, que luego va a influir muchísimo en la Constitución de 1917, encargado del Tribunal de Justicia Militar y esta gente lo va a asesorar, ¿sí? Al principio, Carranza, no sé si con mala leche, ¿sí? Con picudez, elige fechas religiosas, recuerden, nosotros tenemos aquí el maestro frente al sacerdote, tenemos el catecismo, civismo, tenemos un calendario religioso, un calendario civil, acá hay fiestas religiosas, acá hay fiestas cívicas nacionales, ah, el día de Guadalupe, el 12 de diciembre, ah, bueno, acá tenemos el 5 de mayo, ¿verdad? Este, es así, tú tienes que sustituir lo antiguo con lo nuevo, ¿sí? Entonces, fíjense cómo aquí Carranza elige fechas religiosas para darle un contenido civil, ¿sí? El 12 de diciembre, Guadalupe, publica su proyecto de que va a haber reformas, que va a meter cosas en el plan de Guadalupe, ¿sí? El 24 de diciembre, 24 de diciembre, ¿sí? El decreto de divorcio legal, qué bonita fecha, ¿verdad? El 6 de enero, los Reyes Magos, ¿sí? La ley agraria, en donde dice, todos los pueblos que muestren, que demuestren legalmente que las haciendas les han robado terrenos, se les restituye esos terrenos robados. La restitución, no es reforma agraria, vamos a repartirle a todo el mundo, no, 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 a ver, a ti pueblo, te volaron, te voló tal hacienda, ¿sí? Demuéstramelo, ¿ya? Se te regresa, restitución, ¿sí? Porque Carranza, como un buen norteño, cree en la propiedad privada, la propiedad privada mediana, pequeña, los rancheros, los farmers, los granjeros, entonces, esa es una ley, una ley muy importante, del 6 de enero, y bueno, se le van acabando las fechas, las fechas religiosas, y bueno, ni modo, ¿sí? Pero fíjense, la constitución de 1917 va a ser promulgada en Querétaro el 5 de febrero de 1917, ya antes la constitución del 57 había sido jurada el 5 de febrero de 1857, 5 de febrero, ah, es que la del 17 se copió a la del 57 y fue la misma fecha, sí, pero la del 57 ¿por qué se hizo el 5 de febrero? Porque el 5 de febrero fue martirizado 1697 en Nagasaki, el primer santo mexicano, San Felipe de Jesús, ah, sí, claro, yo quiero darle en la torre este calendario, pues lo ocupo pero con contenido civil, ¿sí? Entonces hay un contenido religioso ahí, siempre, por más come curas que nos sintamos, no podemos quitar lo religioso, ahí está, ¿sí? Y más vale que lo hagamos explícito porque si no el fanatismo nos domina, ¿verdad? Nos domina el fanatismo, mejor aclararlo, aclarar las cosas, ¿no? Entonces, ¿qué otras cosas hace? Se hace un pacto con los obreros, esta Casa del Obrero Mundial de, les robo cinco minutos, ¿sí? Esta Casa del Obrero Mundial de Madero, ¿sí? Va a existir, ¿sí? Va a ser poderosa en la Ciudad de México, y entonces Carranza dice, ok, vamos a hacer un pacto, yo necesito gente, soldados, ¿sí? Y les prometo que cuando llegue ya derrotando a Villa y a Zapata, que son unos reaccionarios, ¿sí? Voy a hacer leyes a favor de los obreros, ¿sí? Entonces, se hace ese pacto, ese pacto lo hace realmente Obregón a nombre de Carranza y se generan batallones rojos, ¿sí? Obviamente, después, Carranza no cumple, no cumple porque ya como presidente del 17 al 20, va a tener un panorama económico terrible, entonces no va a poder permitir huelgas, y entonces, por ejemplo, los ferroviarios quieren hacer una huelga en ferrocarriles, y Carranza dice, oye, no, militariza los ferrocarriles, dice, aquí el ejército entra, ¿sí? No quieren trabajar ustedes, el ejército trabaja, no podemos suspender, ¿sí? Los ferrocarriles, ¿sí? Y todo eso lo va a hacer, ¿no? Los obreros se van a quejar mucho del dinero que les pagan en billetes que no valen, ¿sí? ¿Por qué? Porque los revolucionarios ¿cómo van a financiar la revolución? Haciendo billetes, que no había oro y plata, sí había, pero se escondió, se fugó, entonces, ¿con qué compraban las cosas? ¿sí? Hacían billetes, y entonces iban, tocaban a tu puerta a tu empresa, oye, queremos tales cosas, oye, pero dame oro y plata, no, dice el señor Carranza que hay estos billetes que los, que él los respalda, no, pues, los tenías que tomar, y va a haber allí muchos billetes, ¿sí? Y mucha gente lista va a hacer billetes falsos, entonces se va a llenar de billetes, ya estaba lleno de billetes, más todos los falsos, mmm, y claro, mucha de esta gente lista, pues, viene del mismo gobierno, ¿verdad? Son los más listos, ¿eh? Para este tipo de asuntos, ¿verdad? Entonces, bueno, este, es un relajo, y eso contamina la relación con los trabajadores urbanos, ¿verdad? Los billetes famosos, así es, ¿sí? Y Carranza también aclara, dice, ok, yo hice el pacto con los obreros, correcto, pero que quede claro, los obreros no representan a México, los obreros son parte de México, yo tengo que gobernar para todo México, y claro, estamos en 1916, 17, los obreros eran una minoría, ¿sí? Bien, Carranza también entra aquí, a la minería y al petróleo, ¿sí? Tratando de acotar la legislación antigua de Porfirio Díaz, que era una legislación liberal, tú eres dueño del suelo y del subsuelo, ¿sí? Carranza dice, no señor, ¿sí? El dueño de todo es la nación, ¿sí? Y la nación concede concede esta propiedad privada con acotaciones, entonces no eres dueño, absoluto, no lo vas a hacer, ¿sí? Ese va a ser un problema, un problema muy grave, porque los petroleros ingleses y norteamericanos dicen, oye, no, ¿sí? A mí se me concedió el subsuelo, ¿sí? Carranza dice, no, ¿sí? Te damos el suelo y el subsuelo, pero, pero, temporalmente, siempre y cuando pagues impuestos, le pagues bien a los trabajadores, todo lo que ustedes gusten y manden, ¿verdad? En materia religiosa, Carranza es moderado, es moderado, él sabe que no puede picarle los ojos a la iglesia, porque le está picando los ojos al pueblo, entonces, es tranquilo, esto lo van a sobrepasar, porque los obregonistas en la Constitución del 17 van a decir, oye, no, ¿sí? Aquí la iglesia por aquí se va, está supeditada al gobierno, ¿sí? Escuelas religiosas prohibidas, eso va a decir la Constitución del 17, el artículo 3, cero, la educación es laica y no hay escuelas religiosas, Carranza nunca llegó a eso, lo que pasa es que cuando se arma el Congreso Constituyente del 17, ¿sí? Se rebasa a Carranza, el grupo obregonista, lo rebasa, va mucho más allá, Carranza quería la restitución de tierras, ¿qué hacen los obregonistas? No solamente restitución, sino la reforma agraria, bueno, lo dicen, no lo van a hacer, pero lo dicen y Carranza dice, no lo digan, nada más lo que había dicho yo, porque luego vas a generar expectativas y vas a manipular, ¿sí? Y esto está surgiendo de gente que no conoce bien las cosas, eso, eso, eso decía Carranza, ¿no? Carranza, en toda esta época, por toda la política monetaria y también porque los norteños llegan al México profundo y dicen, híjole, hay mucha riqueza aquí, ¿verdad? Se la roban, es increíble, y entonces en la imagen popular, Carranza está identificado con la corrupción, aunque él en lo personal, nadie diría que robó nada, ¿sí? Pero sus seguidores, sí, pero tremendo, Pablo González, Obregón, hombre, ¿sí? Y entonces se inventa el verbo carransear, carransear es robar, ¿se acuerdan de Chabelo? Lo catafixias, ¿sí? Bueno, acá es lo carranseas, ¿qué te carranseaste hoy? No, pues esta grapadora, ay, ¿dónde la encontraste? No, pues acá, ¿sí? Y también los carrancistas son con las uñas listas para robar, ¿sí? Entonces lo tiene una imagen muy padre en el México profundo, Carranza y todos los norteños, ¿sí? Por eso se ve la revolución como una imposición del norte, del norte carnívoro, triguero, a caballo, tejano, ¿sí? Frente al humilde México, del México profundo, maicero, guarachudo, a pie, con su estampita guadalupana, ¿sí? Entonces la revolución es norteña, son norteños. ¿Quién la domestica y la hace accesible al mundo popular? Cárdenas, comete muchos errores, pero Cárdenas domestica la revolución para el México profundo, Cárdenas es michoacano, del México profundo, ¿sí? Y entonces hace sus pactos, ¿sí? De tal manera que sea aceptable para el México profundo esta revolución norteña. Bueno, se hace la constitución del 17, ya vimos, se va más allá de lo que Carranza quería, ¿sí? En materia educativa se prohíbe la educación religiosa, en materia de reforma agraria se dice que va a haber reforma agraria, ¿sí? En materia de dominio, de dominio a la iglesia, se dice que se va a dominar a la iglesia, ¿sí? Cuando eso se lleve a cabo, esto de dominio de la iglesia, estalla la revuelta, que es la cristiada, 1926-1929, ¿sí? Carranza como presidente, ¿sí? Una vez que se derrota a Villa, a Zapata, entre comillas, porque siguen con guerrillas y siguen poniendo gorro, tremendo, ¿sí? Villa ataca a Columbus, viene una intervención militar norteamericana hasta Durango, Carranza tiene que lidiar aquí con todo esto, ¿sí? Está la primera guerra mundial y a Carranza, los alemanes le coquetean, le dicen, que entre México, que nos apoye, ataca a Estados Unidos y los alemanes nos comprometemos a que se te regresa a la mitad del territorio que te robaron y Carranza, achis, ¿a poco? ¿sí? Claro, no cae, no cae en eso, qué bueno que no, porque los alemanes perdieron, ¿verdad? ¿sí? Perdieron la guerra, ¿sí? Y entonces, ese es el famoso telegrama Zimmerman, pero Carranza lo usa, le dice a los americanos, ya sé que ustedes saben esto que me mandaron, pero ¿qué onda? No te preocupes, te vamos a reconocer y reconocen a Carranza como el presidente legítimo de México, claro, sabe usarlo, sabe usar todo esto y obviamente Carranza tiene en este periodo del 17-20 muchos problemas porque la economía está destrozada, el dinero se lo han robado, el campo está devastado y aparte viene la gripe española, como consecuencia de la primera guerra mundial, viene del 18 para acá, mata como a 300 mil mexicanos, terrible, más que los muertos en la revolución, entonces le es difícil gobernar a Carranza y cuando ya viene la sucesión ve que todos los militares quieren la presidencia, dicen aquí aquí es como la iglesia, llegaron a las iglesias y se robaron todo, profanaron los altares y ahora quieren profanar la silla presidencial, vienen los militares aquí y se van a repartir la silla, no, necesita un gobierno ilustrado de civiles que amen al país, ese es el discurso carrancista, claro, hay también como que Carranza, no, yo no le voy a dar, yo a Obregón, hombre, no lo quiero, hay también ahí una real política de que no quiere entregar el poder a Obregón, quiere a su candidato, al suyo, y va a elegir al ingeniero Ignacio Bonillas que era el embajador mexicano en Washington, fíjense lo que le dice a Blasco Ibáñez, ya voy terminando, el mal de México ha sido y es el militarismo, eso lo dijo Madero, es la tesis de la sucesión presidencial, solo muy contados presidentes fueron hombres civiles, siempre generales, le dice Carranza, y que generales, es preciso que esto acabe para bien de México, deseo que me suceda en la presidencia un hombre civil, un hombre moderno y progresivo, que mantenga la paz en el país y facilite su desarrollo económico, hora es ya de que México empiece a vivir como los otros pueblos, no gobernado por generalotes, gobernado por abogados, por ingenieros, fíjense, él escoge un ingeniero, no escoge un abogado, un ingeniero, como buen positivista, bueno Rodrigo, tú eres ingeniero, claro, como buen positivista, los técnicos deben gobernar el país, como los reyistas, en cierta manera, curioso, pero Carranza que comenzó como reyista, militarismo patriótico, termina como maderista, civilismo honesto, su imposición no es aceptada y en abril del 20 Sonora se le revela, pronto la mayoría del ejército sigue a Obregón, Obregón, que había dicho el único heredor de Porfirio Díaz fue envejecer, todo lo hizo bien, Obregón tenía 40 años en esta época, decían, voy a ser el nuevo Porfirio, Carranza no cede, no renuncia como Juárez, Juárez no renunció, yo tampoco, busca la querencia histórica, el toro va a morir y busca un lugarcito donde se siente protegido, la querencia que es muy peligrosa, porque la querencia te da una fuerza enorme, ¿cuál es su querencia histórica? Veracruz, él es de Coahuila, pero históricamente sabe que en Veracruz se ha sellado el destino de México, con Juárez, con las leyes de reforma y él se va para allá y en el camino vuelan su tren y tiene que irse a caballo con unos cuantos, en la alta noche del 21 de mayo de 1920 apenas duerme en una choza de un villorrio perdido llamado Tlaxcalantongo, se sabe dónde está él, porque ahí dirigen los balazos, hay más gente, pero no les disparan a ellos, le rompen una pierna y entre los balazos se oyen tres disparos muy cercanos, como de dentro de la choza, luego la autopsia nos va a decir que se disparó, claro, eso no se publica, se llega a un pacto, los obregonistas llegan a un pacto con la familia de Carranza, no persecuciones, no nada, murió acribillado y se acabó, ya mucho después, bueno, se desentierran los documentos y claro, la gente cercana a Carranza sabía lo que había pasado, es un suicidio forzado obviamente, él no quiso dar la cara y ser vejado por esta gente y entonces se dispara en el corazón tres tiros, su fin es ineluctable, como de destino, pues como Juárez, como campo, o el mentor de Juárez, con ese campo decía me quiebro pero no me doblo y eso hace Carranza, se quebró, no se dobló, su legado es esencial, no siempre podría yo decir que es guau, pero es lo que van a hacer los criistas, estado fuerte, autoritario, ilustrado, progresista, a Carranza le faltó el discurso así más radical, es lo único que le faltó, los honorenses lo van a usar ese discurso, reforma agraria, los trabajadores, van a decirlo, no lo van a hacer, pero lo van a decir, Carranza nunca lo dijo porque era como muy honesto consigo mismo, dice, ¿para qué lo digo si es más para manipular? no lo voy a usar, ¿verdad? y obviamente este discurso se lleva al límite, al extremo, lo va a llevar Carranza, lo va a llevar Cárdenas, Lázaro Cárdenas. Bueno, hasta aquí, disculpen haberles tomado un poco más de tiempo, gracias. Gracias.